Bien, estoy con Alfonso Prat-Gay, que es el primer candidato de la coalición cívica, coalición cívica, coalición radical, coalición radicalismo también. Acuerdo cívico y social. Así se llama acuerdo cívico y social. También ustedes piden, no pude identificar el partido de ninguno hasta ahora. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. ¿Podrá contra Gabriela Michetti? Sí, yo creo que vamos a poder. Ya estamos pudiendo. Tenemos un muy lindo equipo en la lista del acuerdo cívico y social. Hemos logrado después de mucho diálogo con el radicalismo y con otros sectores, conformar una lista que es realmente un equipo de lujo. No solamente porque está Carrió en la lista, sino porque además lo tenemos segundo a Ricardo Gil La Vedra, que es quizás el mejor jurista que tiene hoy Argentina. A un muy buen antecedente, además. Un miembro de la Cámara que juzgó a las juntas. En un momento donde la discusión institucional, la falta de apego por las reglas de juego, por la ley que tiene el gobierno, realmente tener un candidato del calibre de Ricardo, incluso para cuestiones propias de la autonomía de la ciudad, que es otra de las cuestiones que va a estar en discusión. Y hablando de la ciudad, ni que hablar de Enrique Olivera, que fue jefe de gobierno y que conoce la ciudad quizás mejor que nadie. Así que nosotros estamos muy contentos con la lista. Ahora, Alfonso, usted hablaba recién de Lilita, que estaba en la lista. ¿Necesitaba tenerla a ella en la lista? Yo personalmente creo que no, pero estoy muy contento de que esté en mi lista. La verdad que, como primero en la lista, prefiero que esté Lilita a que no esté. ¿Por qué yo hubiera preferido que esté más libre Carrió? Porque me parece que ella tiene mucho por recorrer en el país. Y bueno, parte de nuestro trabajo es permitir que ella pueda estar recorriendo el país y nosotros estar concentrados en la capital federal haciendo la campaña para los porteños. ¿Qué piensa usted que viene de una formación económica cuando el gobierno dice que hay que defender este modelo? Yo no sé cuál es el modelo, Joaquín. La verdad no sé cuál es el modelo. Y explíquemelo usted, por ahí lo entiendo. Yo no sé cuál es. Algo ha hecho distinto que viene del resto de los otros. No sé si viene o mal. Y veamos los resultados. Veamos los resultados. Tenemos dengue, tenemos un instituto de estadística que miente para que no se note las cosas que andan mal. Tenemos casi 14 millones de pobres. Tenemos la misma distribución del ingreso de cuando asumió Kirchner. Tenemos más de 3 millones de indigentes. No sé cuál es el modelo, pero si este es el resultado, estoy convencido de que hay que cambiarlo. Y de eso se trata el 28 de junio. No se trata de Kirchner o el caos. Se trata de que desde la oposición podamos empezar a torcer el rumbo que nos quiere llevar de la mano de Kirchner al caos. Por lo tanto, yo creo que el 28 de junio todos tenemos que estar muy tranquilos que es el inicio de una vuelta al sentido común, a la racionalidad y al funcionamiento de las instituciones. Ahora, cuando él dice nosotros del caos, está diciendo también que si pierde la mayoría parlamentaria le va a ser difícil la gobernabilidad. Supongo que es eso lo que quiere decir el presidente. ¿Usted cree que al perder el gobierno la mayoría parlamentaria podría tener problemas con la gobernabilidad? En lo que respecta al acuerdo cívico y social, todo lo contrario. Nosotros vamos a estar haciendo todo lo que podamos hacer para, como le decía hace un rato, limitar la irracionalidad de este gobierno y para además llevar al Congreso las propuestas que creemos deben ser implementadas cuanto antes para cambiar el rumbo. Distinto es la reacción que puede tener él o su mujer o el armado político que lo rodea, que muchas veces está en esa misma línea de fanatismo, donde la interpretación que tienen es en democracia el poder es la suma de todo el poder. Y nosotros creemos que eso no es así. Y creemos que Argentina se puede beneficiar de un debate y se puede beneficiar de la participación de distintas cabezas y de distintas almas que estén dispuestas a hacer un gran aporte en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Bueno, déjeme que le haga una pregunta ya más como economista que como candidato. ¿Está tan mal la economía como dice? Soy las dos cosas, no reniego de mi profesión. ¿Está tan mal la economía como dicen muchos de sus colegas entonces? La economía está muy mal, sí. La economía está destruyendo empleos diariamente. Hace tiempo que en su programa, Joaquín, hablamos mucho de la inflación. Fíjese lo mal que estará la cosa, que hoy la inflación del 17-18% es una preocupación de segundo o de tercer orden, para mí, personalmente. Nuestra preocupación es que hay una caída muy fuerte de las ventas. Hay un gobierno que no hace nada por aliviar esa caída en las ventas porque en todo caso sube los impuestos cuando debiera bajarlos. Hay gente que está perdiendo el empleo. Hay gente que tiene miedo de perder el empleo y por lo tanto contrae su consumo. Y todo esto ocurre en un momento donde las variables sociales están muy vulnerables. Si nosotros hacemos el recorrido de los últimos 25 años o, si se quiere, de los últimos 50 años de la economía argentina, cada vez que Argentina enfrenta una recesión, arranca esa recesión con niveles de pobreza y niveles de desigualdad más altos que al inicio de la recesión anterior. Y esto no es una excepción. Nosotros hoy tenemos el 35% de la población debajo de la línea de la pobreza. Imaginemos cómo le pega a esa población el agregado adicional de una profunda recesión que es lo que se viene. ¿Su aporte en el Congreso va a ser fundamentalmente económico? Yo lo que más tengo para aportar es lo económico, pero no se va a agotar en lo económico. Nosotros vamos a trabajar mucho con los distintos miembros del bloque para ir refinando las distintas propuestas en los distintos ámbitos. Después habrá que ver en las comisiones que va cada uno. En estos momentos las urgencias pasan esencialmente por la cuestión de la inseguridad y por la cuestión de la incertidumbre económica y por las dificultades económicas. En ese sentido yo creo que tengo un aporte importante para hacer. Tenemos una cantidad de propuestas que ya están listas para ser tratadas y la duda que nos queda es por qué esperar hasta el 10 de diciembre si la gente nos vota el 28 de junio. Entonces, bueno, ahí va a haber que ver de qué manera todos estos proyectos los podemos empezar a discutir con otros sectores de la oposición para que no se dé lo que pasó hasta ahora, que perdimos tres meses por adelantar las elecciones y en vez de jugar a las elecciones tendríamos que haber estado resolviendo los problemas de la gente. Déjeme que le haga una pregunta a ver si usted la puede contestar. Elisa Carrió dice que usted va a ser presidente de la nación. Dice eso, sí. Sí. Yo lo que quiero preguntarle es si usted cree en eso. Yo creo en los pronósticos de Carrió en general. En general se cumplen, pero bueno, no puedo emitir un juicio acerca de esto. ¿Qué conclusión sacó de las candidaturas testimoniales que estuvimos escuchando en los últimos tiempos? Yo creo que es una muestra más de la profunda crisis moral en la que estamos. Podemos discutir la inconstitucionalidad y creo que ahí Ricardo Gilavedra tiene buenos argumentos que han sido presentados hoy para impugnar algunas candidaturas y creo que eso es así. Pero me parece que el problema de fondo es mucho más que jurídico o político. Es un problema moral. O sea, lo que se le está diciendo acá... Claro, porque incluso lo peor que ha pasado en la provincia de Buenos Aires no han sido Kirchner y Scioli, que todavía puede ser que asuman. El problema son la suegra, la esposa, los hijos, los sobrinos, los hermanos que hay en las listas. Es una cosa... Y eso tiene un hilo conductor, que es el abuso del nombre, ¿no, Joaquín? Y usted y yo sabemos perfectamente que Scioli no va a asumir porque lo dijo o que el sobrino de tal intendente, digamos, seguramente no tiene... Yo me temo que los sobrinos y las esposas y las suegras van a asumir, ¿eh? Ellos posiblemente asuman, pero ¿qué es lo que le quiero decir? O sea, la jugada acá consiste en poner un nombre conocido en la lista para seducir a un electorado que no tiene los elementos para discernir quién es quién, digamos, ¿no? Y esto es lo más, si se quiere, pernicioso de esta jugada mal llamada testimonial. Que el peronismo vuelve a abusar y abusar de los sectores más pobres del conurbano para reinstalarse en el poder, ¿no? Estas son las cosas que tenemos que cambiar. Te agradezco mucho gusto. Gracias a ustedes. Una pausa.